La Universidad del Pacífico valida tu esfuerzo. A través de becas y opciones de financiamiento. Tiene una forma de enseñarte que valida tu forma de aprender. Eso a través de un modelo académico más cercano y personalizado. Tiene carreras que incorporan la creatividad y el emprendimiento en su formación. Tanto en los ramos como en la forma de hacerlo a través del trabajo práctico, el trabajo en equipo y la experiencia directa. Y en todo eso, tu propuesta es vital con tus ideas. En la Universidad del Pacífico, te validamos. Ambición 2014. Acreditada. Ambición 2014.